¡Hola amigos de Nivel 1! ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Bienvenidos en un junio muy frío, muy nubladito y para que todos ustedes disfruten mientras están almorzando les presentamos este programa. Durante nuestro recorrido gastronómico por Capilla del Monte. Estuvimos visitando Melody donde nuestro amigo Laureano nos cuenta de la trayectoria que tiene este lugar, hacen toda la comida casera, nos atendieron muy bien, presentaron unos vinos nuevos que son de la cosecha de la zona. Ojo que son muy buenos vinos. Y acá les presentamos la primera parte. Laureano, ¿dónde estamos? Hola, ¿qué tal? Estamos en Capilla del Monte, en la calle Techada, más precisamente esto es en Córdoba, en el Valle de Punilla, dentro del restaurante Melody, que justamente queda en pleno centro. Y esperamos a todos los turistas que vengan a visitar el Valle de Punilla, el Cerro Uritorco, que los esperamos acá en Capilla del Monte. Y bueno, en mi restaurante Melody, con una gastronomía, tenemos parrilladas, pastas caseras, minutas, bueno, bien variadito para que después de visitar los paseos puedan venir a comer algo y pasarla muy lindo, ¿no? ¿Cuál es el menú que no puede faltar en Melody? Y bueno, tenemos, básicamente acá en Córdoba es el cabrito, una de las cosas que más hacemos y después, bueno, nosotros también nos especializamos en pastas caseras, que justamente tenemos rentinos rellenos de cabrito, de cordero, de langostino, de salmón. Muy bien. Así que sí, tenemos bastante variedad de cartas con todo lo demás, ¿no es cierto? También tenemos angucherías, lomitos, hamburguesas, minutos. ¿Tenés lo que es desayuno y merienda o esa parte no? No, ¿le desayuno no? Nosotros vamos con el almuerzo y con la cena, básicamente. Perfecto. ¿Y a qué altura de la calle Techada estamos? En el medio de la calle Techada, es Diagonal, Buenos Aires, 172. Pero para que no se pierdan, calle Techada, Melody Restaurant. Le damos paso a nuestro amigo y arquitecto, Alberto Bianchi, que ¿qué nos trae Beto? Nos trae todas las novedades de todos ustedes que están mirando este programa y desean invertir en algo diferente para su patrimonio, las piletas de Smart. ¿Qué significa pensar en frío para vos, Alberto? Bueno, pensar en frío significa hoy que estamos acá en este invierno, que por ahí, por nuestra cabecita, lo que más nos interesa es comprar un calefactor. Pensar en frío es un plan de Pileta Smart. Smart significa que hoy, a partir de hoy, de este invierno maravilloso que tenemos, que la verdad que uno disfruta igual, pensar en frío significa pensar en nuestro verano que vamos a tener el 23. Empezás a pagar una piscina con precio del año pasado en cuotas muy bajas desde hoy para que cuando el calorcito venga y pensando en frío tengas tu piscina Smart en el fondo de tu casa. Contame más, contame más. Bueno, son piletas pequeñas para jardines pequeños, son piscinas que las hacemos en 5 días, piscinas que son adaptables a cualquier terreno inclinado, pueden ser terrenos de barranca, pueden ser terrenos llanos, normalmente son piletas de duplex que requieren de un jardín pequeño, ¿sí? Piletas pequeñas. Piletas pequeñas para jardines pequeños, son de 2x2, 3x3, 4x4, las hacemos en 5 días y nos encargamos prácticamente de todo. El cliente solamente tiene que rezar un poquito en esos 5 días en donde la casa por ahí se da vuelta, pero queda maravilloso. Todos estos ejemplos que tenemos acá son de las piscinas que ya venimos haciendo en nuestra cuarta temporada con este sistema Pensá en Frío. Es muy importante que se suscriban a precio del año pasado. Bueno, ya saben todos ustedes, no se pierdan esta oportunidad. García Recta Design, sistemas plegables en cristal, para dividir distintos ambientes y muy resistentes. Mamparas para baños y también multiplicador de distintos espacios. Mamparas especiales, nanotecnología en limpieza de cristales y vidrios inteligentes. Todo esto en García Recta Design. Seguimos con nuestra travesía por Bolivia en la ciudad de La Paz. Exactamente. Vamos a presentarle una pintura de lo que es esta ciudad emblemática boliviana y vamos a recorrer los teleféricos por los distintos barrios de esta ciudad. Un poco lo que es el paisaje. Ahí se puede ver los teleféricos. Esos son los anaranjados, ¿no? Sí, de nuevo. Se inauguró en noviembre la invitación. Coméntame algo de este lugar. Bueno, este lugar. El color ambiental se puede ver que es naranja. Naranja ladrillo. Contanos por qué. Tiene una cuestión, digamos, monetaria, por así decirlo. Las viviendas que no son terminadas, no pagan impuestos. Entonces, no las terminan, entre comillas, básicamente para esto, para no pagar impuestos y bueno, quedan de ese color. Pero por dentro, o sea, son viviendas comunes y corrientes, digamos. Muy buen dato, eh, Ignacio. Y este es el hostal donde estamos. Este es el hostal donde estamos. Hostel, hostel, perdón. No me acostumbro al nombre. Es lo mismo, lo dicen en diferentes formas. Casi todas estas casas son, bueno, de época colonial, las cuales mantienen un sistema de prioridad que no se pueden tocar. Quedan como patrimonio cultural y, bueno, se usan para estos casos. Casas grandes, con patios internos, muchas habitaciones, sirven especial para esto. ¿Y con quién estamos? Con Dogma. Con Dogma Viajes, así es. Acabamos de salir del hostel Ananay y ahora vamos a recorrer un poco el lugar para poder mostrarles lo pintoresco que son estos callejóncitos. Y vamos a intentar subir el telesférico. Y vamos a intentar subir el telesférico. Y vamos a intentar subir el telesférico. Venimos a conocer el teleférico de acá de Bolivia, vamos a tener una vista panorámica de todo lo que es La Paz, la Paz, exactamente, hermosas ciudades. Perfecto. Allá es el amarillo, hay unas antenas que ven, por ahí va otro. Ahí ahora vamos al panoel con las rojas. Las somas son más largas. Bueno, estamos teniendo una vista aérea de La Paz. Se gustó. Perfecto. Ay, una cosita. Normal. Mi cara de pánico. Estamos subiendo con el teleférico rojo. Que va a la parte más alta de La Paz. Y que también es un medio de transporte acá, para los habitantes. Mira, es un medio de transporte. Credo. Sí. Mira, mira, mira. Ya prácticamente estamos llegando a la estación terminal del esférico rojo ¿Y la línea? Uy, ¿por dónde vamos? Muy bien, pero no estoy bien ¿Y los dos también? ¿Cómo te sientes? Bien ¿Todo bien? Estamos en uno de los puntos más altos de la ciudad de La Paz Donde acá empalman con el telesférico azul que se ve allá Que recorre varios kilómetros y la gente lo usa como medio de transporte Se sienten los 4.000 metros de altura que tenemos acá, ¿no es cierto, Aylen? Sí, se sienten los hoyos tapados ¿Qué tal? Estamos en la terminal de telesférico que la verdad que es muy prolijo No se ve basura, muy organizado En un ratito seguimos con mucho más de esta travesía por Bolivia-Ciudad de La Paz Recorriendo lo colorido que tiene este recorrido en los telesféricos No se lo pierdan porque es como que ustedes se suben al telesférico y viajan con nosotros Próximo bloque Beto, contame, ¿cómo puedo cuidar mi cabello? La mujer indicada para estos temas es Pato Chiatti de Cítrico Peluquería Que como siempre nos mantiene actualizados con las novedades Pato, ¿cómo preparamos el pelo para esta época de tanto frío? Ay, qué buena pregunta Bueno, mira, se viene mucho el pelo corto En la mujer, en el varón, en todos, el pelo corto Eso permite que podamos usar abrigos en el cuello, chalinas, pañuelos y que quede súper perfecto ¿Y qué novedades tenemos con los cursos? Bueno, el taller de Teresa ya está todo listo, es el 10 de julio Tenemos muchas personas inscritas, así que los invito, las invito a que entren a nuestro Instagram Para encontrar el link que los lleva a la página web Y también se pueden inscribir para el taller o preguntar por otros cursos Invitemos a la gente Bueno, los invito a que se contacten en nuestro Instagram Cítrico.peluquería Tienen toda la información Y por mensaje privado pueden consultar todo lo que quieran Momento de belleza para la mujer Por supuesto, de la mano de Male Triguero Nos va a hablar de novedades que tenemos para esta semana Hola gente de nivel 1 Les quiero comentar sobre un nuevo tratamiento estrella que estamos teniendo en esta época del año Si, podemos eliminar en una sola sesión, así como escuchas, manchas de la piel También lograr un lifting no quirúrgico en solo 3 sesiones Nada, hoy por hoy sin cirugía eliminamos dos temas muy preocupantes Para quienes tienen la mancha o quienes tienen arrugas profundas o leves o mucha flacidez También podemos eliminar párpados caídos que pueden provocar problemas de la visión Y sin cirugía en solo una o tres sesiones Logramos levantar toda esa piel flácida que te está molestando para poder ver bien También podemos lograr eliminar cicatrices Entonces, hoy te recomiendo, ya que es la época ideal para poder trabajar todos estos tratamientos Que te contactes con nosotros al 351-786-1218 Estamos atendiendo en Valle Escondido Y continuamos en Quintas de Santa Ana No dudes en sacar tu turno con tiempo para poder comenzar en cuanto antes Esta es la época ideal, no te olvides, estamos en contacto Seguimos recorriendo la calle Techada de Capilla del Monte Y por supuesto visitamos Come On Donde Mónica nos cuenta de todas las especialidades que le brinda a todos los turistas Y se prepara muy bien para las vacaciones de Julio Mónica, ¿dónde estamos? El restaurant Come On ¿Qué identifica a este lugar, Mónica? Y las comidas típicas Tenemos las empanadas artesanales Que están hechas con caramelos y cerveza negra Que eso es una principal de la casa Mónica, ¿cuál es la especialidad que toda la gente pide? La lasaña de jamón y queso Es la especialidad que tenemos Que muchas veces lo recomendamos también El tema de que es riquísimo El tema de carne, pastas Y carne tenemos lo que es todo parrillada Lomitos, patambria, pizza, roquefort Pasta, tenemos canelones, tallarines Con salsa de langostino Con salsa de champiñones ¿Cómo nos estamos preparando para las vacaciones de Julio? ¿Qué novedades tenemos? Y nos estamos preparando con poner Implementar autoservice Y también hacer pollo al despiedo Y con precios muy accesibles Restauran en la trayectoria de hace 30 años Y bueno, tiene sus reformas que hicimos hace 20 días Y quisiera que vengan a conocerlos Bueno, exactamente dónde estás ubicada Porque si es que estamos al lado donde termina La calle está echada Pero de allí me vienen los ramos En el de Buenos Aires 138 Lo que es Restauran Cajo Plena Capilla del Monte Un lugar imperdible No se lo pierdan, ¿eh? Chicas, recuerden que están abiertas las inscripciones Para la Academia de Nivel 1 Tenemos muchas materias para presentarles Y si lo dice Moy, que es la profesora de Pasarela Desde hace varios años Es toda una garantía de lo que van a aprender De lo que van a aprender es único No se pierdan esta oportunidad Cumplan sus sueños Los sueños no se delegan Así que las esperamos para inscribirse Y aparte, el plus que tenemos para ustedes Es que tenemos tres o cuatro materias nuevas Donde se incluye lo que es conducción Frente a cámara para perder el miedo Y entre grupos de las que van a estar cursando El nuevo curso Van a conducir un programa a nivel 1 O sea, pequeño desafío, ¿eh? A inscribirse Recibirse un paquete Y entregarse Funda 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 Buenas tardes Queridos amigos Hoy les invito a ver Una mini producción Que hicimos acá En Nivel 1 ¿Vamos a verla? Espero que te haya gustado esta producción Y bueno, ya sabes Si querés alguna de estas prendas A medida U otras Me buscas en mi Instagram Sabrina Gabrenas Nos vemos en la próxima Lo prometido es deuda ¿Qué seguimos recorriendo ahora Beto? Seguimos disfrutando Del color Del paisaje Y de la magia Que tiene la ciudad de La Paz Hemos llegado finalmente Al mirador Que no encontramos Estamos en la parte Más alta De la ciudad de La Paz Con una vista increíble Ahí le está sacando Su correspondiente Filmación con el celular Y de acá se puede ver Realmente La inmensidad De la ciudad Con una panorámica Única Acá van saliendo Los teleféricos De la línea roja Que por supuesto Cruciliza El pueblo De La Paz Para como medio de transporte De la línea roja 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 Por fin llegamos a la parte más alta de la línea roja De los telesféricos que se usan como medio de transporte acá en La Paz ¿Qué podemos agregar, Ailén? Que estamos a 4.095 metros de altura Y la verdad que sí, se siente bastante y el cuerpo lo sabe Está de cual Y tenemos una vista increíble de lo que es todo La Paz Acabamos de abordar la línea naranja que nos va a llevar al origen de nuestro paseo Teledeficencia Como vemos, la ciudad de La Paz es bastante grande Y está emplazada sobre el valle de las montañas Y por ende tiene zonas muy profundas y zonas muy altas Y lo han solucionado en el transporte con el tema de los telesféricos Y al concluir nuestra excursión por telesféricos Empezamos a recorrer el centro de la ciudad de La Paz Buscando un lugar para comer Bueno Beto, ¿qué pasa ahora? Ahora nos vamos a una pequeña pausa Y le damos espacio a nuestros anunciantes Ya volvemos Le damos paso a Venus Indumentaria Que nos acompaña con las novedades Otoño-Invierno 23 De la mano de nuestras modelos En el Castillo Pueblo Encanto En pleno Capilla del Monte ¡Suscríbete! 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 Lamentablemente llegamos al final del programa el día de hoy. Exactamente. Nuestra media hora nos parece corta a todas por la cantidad de contenido que tenemos. Pero nos vemos la semana que viene por el 12 Canal 135 de DirecTV y Moy. Muchísimas gracias a todos ustedes.